Yo quiero que todo el mundo baile y goce para mi gran amigo y alcalde Juan de Dios. Un saludo, así, cumbia. Yo quiero que todo el mundo baile y cante conmigo. Simplemente esperé ese momento, no sabía que tenía que ir. A pesar que hubo sufrimiento, tu mentalidad podría despedar. Y una vez, dice. Yo quiero que todo el mundo baile y cante conmigo. Rolando que me comprenda. Suavecito. Porque una vez. Hablaste más de mí, la verdad por la pastilla. Tú hablaste más de la cuenta. Yo soy quien no te quiere más. Tu amor le ha hecho el olvido. Qué pena que hoy te des cuenta. Que solo a mí me has querido. Yo soy quien no te quiere más. Tu amor le ha hecho el olvido. Qué pena que hoy te des cuenta. Que solo a mí me has querido. Si supieras. Cómo me duela, mi amor. Pero te eché el olvido. Te eché el olvido. Cumbia. 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 ¡Gracias, Peruana!